El cantante Vallenato sorprendió con una fotografía seductora que no pasó desapercibida para miles en redes sociales. El artista acompañó la imagen con el mensaje, tratando de llamar la atención, objetivo que sin duda logró haciendo exclamar a más de uno, ¡ay Dios mío!, en los comentarios. Pero la publicación también fue blanco de críticas a las que el urumitero respondió de manera descomplicada. Para gusto o disgusto de sus seguidores, ésta se convierte en la publicación más exitosa del Instagram de Silvestre Erangón, con más de 136.800.000 gusta y cerca de 10.000 comentarios. Let's block a this, why?